El primer tema es la gran reforma que la Secretaría de Salud de Honduras está implementando. Pero a la par de esa reforma también vamos trabajando otros temas, ¿verdad? Como lo que es la cobertura universal, como lo es la compra de medicamentos, medicamentos transparentes, de una manera transparente, a precios justos y sobre todo de calidad. Y compartía también con toda la Asamblea cómo una de estas luchas que el presidente Juan Orlando Hernández ha agarrado como propia es la de disminuir las enfermedades no transmisibles. Pero una de las cosas que no podemos olvidar son las enfermedades tropicales, ¿verdad? Como lo es el dengue y el chikungunya y hoy hasta con una amenaza de una nueva enfermedad del zika, ¿verdad? Que también es tramitida por el Aedes aegypti. Entonces, bastante preocupados. Honduras realmente hoy por hoy está pasando por una epidemia, por una epidemia, pero también hoy por hoy estamos fortalecidos. Ya que estamos con el apoyo técnico de la Organización Panamericana en Honduras, hemos logrado conformar equipos de gestión integrados. Porque esto no es una lucha sol. Hoy es el dengue, mañana el chikungunya y primero Dios que no sea el zika, ¿verdad? Pero todos los días hay una enfermedad transmitida por un vector y que la población tiene una gran responsabilidad. Entonces, yo diría que es integrar bien un protocolo de cómo podemos sensibilizar continuamente a la población.